15 de abril ¡Oye, porque no avance! ¡Por favor, avance! A ver, a ver, por favor Mientras menos empuje, más rápido saldremos de aquí todos ¡A ver, esto es un caras de raro! Oh, Edna, pero qué linda luces esta noche ¿Este suéter verde que traes es nuevo? Ajá, si no declaramos ingresos combinados ¡Fórmate, Seymour! ¡Ya! ¿De qué sirve esforzarse tanto en el pillaje? Oh, no, 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 sentí eso No subiste el uno, eres un boloño Ahora vas a tener multas, intereses y recargos y la ira de los burócratas Soy Kane Bronkman en vivo desde la oficina de correos en Día de Impuestos Esto es literalmente un infierno Los contribuyentes morosos se aglomeran para enviar su declaración antes de medianoche Señor, ¿por qué esperó hasta última hora para pagar sus impuestos? ¿Impuestos? ¿Que no es la cola para el concierto de Metallica? Señor, ¿por qué esperó hasta última hora para hacer su declaración? Porque soy un idiota contento Bueno, pero claro, no todo el mundo es idiota Algunos reunimos nuestros recibos y le pagamos a un contador hace meses Y a riesgo de parecer algo jactancioso ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Tienen una calculadora? Lorenzo ¡Oh! ¡Mire esa bola de esgolodrobos! ¡Yo pagué mis impuestos hace un año! ¡Papá! ¿Qué pasa, pequeña? ¿Viste una estampa fea en tu librito de estampas? ¡Esos fueron impuestos del año pasado! ¡Hay que pagar este año otra vez! No, porque sucede que en esto se cuentan desde los años pasados O sea que en esto... ¡Oh! Te puse las formas de impuestos en los pendientes hace más de un mes ¡Tengo lista de pendientes! ¡Mua!